Todo es su culpa, sé que es su cu... No te muevas, como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Ya viene! ¡Me va a hacer daño! ¡Corre! ¡Escápate! ¡O te romperá como la última vez! ¿Te vienes conmigo? ¿Cuánto está molesto, Alice? ¡Muy molesto! ¡Todo es por su culpa! ¡Todo esto es por su puta culpa! ¡Volved aquí! ¡Por favor, para! ¡Para! ¡Vuelve aquí! 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 ¡Vuelve aquí!